Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú Si conmigo te quedas o con otro tú Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz con cuatro Y agrandamos el cuarto Si conmigo te quedas o con otro tú Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz con cuatro Do you slide on on your nights like this? Do you try on all your nights like this? Tú sos malo, como un loco Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? ¿Dónde piensas en mí? Cuando estás bien te alejas de mí Y así te suele siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes ahí Oye, bebé, no seas mala No me dejes con las casas, ¿dónde estarás? De piso esta canción Quiero saber si todavía te queda un poquito de amor por mí Y darme de ti Domani, domani, domani Chi lo sabe que domani será Oh, 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 kids No, solito te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que está No, 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 no Soy tú Yo no me sorrido más Estela que encende la miña noche ¿Por qué no me sorprendió aún? Él era un businessman con una idea en la cabeza Ella, ballerina de jazz Leía William Lane, leía a una finestra Él bebe un café Como te amo es complicado ¡Va, papá, canta! ¡Ma qué canto! Darte un beso Saber como te pienso es un pecado O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes ahí Oye, bebé, no seas mala No me dejes con las... ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.